Hola a todos, ¿cómo están? Soy la Miss Dominique y hoy comenzamos con otra cápsula de las clases de educación física. Ya para ello les voy a mandar un fuerte saludo, ya para que estén un poco más concentrados en lo poquito que nos queda, ya nos queda muy poco, ha sido un año muy extenso, también ha sido un poco estresante, pero nos queda muy poco, así que último esfuerzo. Para ello hoy vamos a ver un poco de nuestros hábitos de vida saludable, entre ellos están los hábitos de higiene y también alimentación, etcétera. Para ello vamos a hacer un pequeño repaso, ya es solamente un pequeño repaso porque sé que algunos han olvidado algunos de estos hábitos que son muy básicos para el autocuidado de nuestro cuerpo. Para comenzar vamos a ver acá, dice ¿qué puedo hacer para cuidar nuestro cuerpo? Ya vamos acá, aquí sale un niño lavándose las manos, ya dice acá, lavarse las manos antes y después de comer. Recuerden que estamos en pandemia y tenemos que hacerlo más seguido que los que nos dice ahí antes o después de comer, ya recuerden que cada 20 minutos tengo que ir a lavarme las manos y también si hago alguna actividad en el suelo o toco otra cosa, también ir a lavarme las manos. Si no tengo agua y jabón a mano, puedo hacerlo con alcohol gel, ya, pero siempre es más preferible lavarse las manos con agua y con jabón. Acá tenemos a una niña en una tina, ya, ¿y por qué dicen ustedes? Es muy importante hacer tu cuerpo a diario, ya, algunos creo que por el hecho de que no vamos al colegio todos los días han dejado un poco ese hábito, ya, es muy importante realizarlo constantemente, ¿a qué me refiero constantemente? O sea, a diario, ya, y si también vamos a concurrir a lugares donde hay muchas personas que ojalá evitarlos como ir al supermercado, a la feria, etcétera, debo llegar y también a hacerme, ya, para poder evitar también algún tipo de contagios o quizás algún tipo que me haya contagiado con ese virus que nos tiene a todos encerrados, ya, y acá tenemos una niña descansando, dice descansar a diario, ya, es muy importante sobre todos ustedes, los más pequeños, estar descansando diariamente lo que corresponde, ya, ustedes por su edad alrededor de 8 a 10 horas deben de estar durmiendo todos los días, hasta 12 horas, ya, recuerden acostarse temprano y también levantarse a la hora que corresponde, si cuento con el horario que nos corresponde a cada uno de ustedes, ya, entre 8 hasta 12 horas puedo dormir diario, ya, el hecho de que estemos constantemente también con los computadores o el celular nos quita un poquito el sueño, así que les recomiendo también dejar estos baratos aunque sea una hora antes de dormir. Acá también tenemos a un niño comiendo, ya, ahí dice comer saludable, ya, esto es muy importante, sobre todo ahora que nos estamos moviendo un poquito menos, si bien estamos entrando a fase 4, es importante que ustedes estén ordenados con toda su alimentación, los horarios que les corresponde a cada uno, también no dejar de lado las colaciones y sobre todo ahora que estamos en verano, también incrementar la comida como las ensaladas, las frutas, ya que son alimentos más frescos y que van acorde a esta época del año. Acá tenemos también un niño que está lavando ahí una fruta, dice lavar las frutas antes de comer, ya, recuerden ahora si ustedes van al supermercado o a la feria, bueno, sus padres o a quien vaya a comprar todas estas cosas, tienen que lavarlos, ya, sobre todo ahora también por el tema de la pandemia, siempre lavarlos, desinfectarlos antes de comer, ya, para también evitar, también algún tipo de virus que nos afecte a la guatita, ya, y nos podamos enfermar. Y acá también tenemos una niña que se está lavando los dientes, ya, no tenemos que dejar estos hábitos de lado que es lavarse los dientes después de cada comida, o por lo menos son tres veces en el día, ya, no tenemos que dejar de hacerlo, ¿por qué? Porque no queremos tampoco que nos aparezcan caries, ya, y también podemos evitar algún tipo de contagio. Y también, más adelante, yo les voy a subir también con estos videos, un video sobre dónde tomar agua, ya, cuándo debemos tomar, en qué momento y qué parte del día, ya, así que es muy entretenido, es una canción muy movida y nos va diciendo en qué parte debemos tomar agua. Alrededor de ustedes tienen que tomar entre 6 a 8 vasos diarios de agua al día. Es muy importante hidratarse y sobre todo ahora que estamos en verano. Y también si estamos haciendo alguna actividad física, recuerden que yo siempre les pido, por lo menos a las niñas y también los niños deben tener a mano cuando vamos a hacer educación física, es tener su botella con agua, ya, recuerden hidratarse constantemente. Ojalá les guste este video y luego les voy a dar un juego motriz, así que no pongan pausa, ya, que todavía sigue este video. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? Dos pasos por la mañana, justo después de despertar, activa órganos internos, ahí, ya los pone a trabajar, 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber, la digestión facilitamos, de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día, bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día, excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura, bajará la presión sanguínea, dos por la tarde te van a refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama, va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día, es lo que tienes que beber. Y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer, y todo bien. Para el juego, Matriz, que vamos a hacer hoy, vamos a utilizar un globo. Ya solamente un globo, y como les dije, siempre tener a mano su botella con agua, así vamos a hacer actividades. Primero vamos a ir manipulando el globo, ya jugando de una mano a la otra, dando la vuelta, ya. La idea es que empecemos así, con la rodilla, podemos hacerlo con el pie, ya podemos cambiar de pie, uno, dos, como ustedes quieran. Una rodilla, luego un pie, ya, con distintas partes de nuestro cuerpo. Pero, el desafío para hacer con este globo, tenemos que tocar el globo, en esta secuencia. Pie, rodilla y cabeza. Vamos a ver si resulta. Pie, rodilla, cabeza. Muy bien, ya. Tenemos que hacer esa coordinación. Puedo utilizar mi pie derecha, pie izquierdo, el que a usted se le haga más fácil. Y tiene que ser pie, rodilla y cabeza. Tenemos que ir practicando, y que nos resulte por lo menos unas cinco veces, ya. Tenemos que ir practicando con este globo, ya. A este me refería con el juego de hoy. Ojalá se les haga fácil. Y si no, podemos seguir aumentando la dificultad. Puede ser dos pies, dos rodillas, cabeza. Puede ser hombro, ya. Ustedes pueden ir inventando y también colocando otras dificultades, ya. Espero les haya gustado el juego de hoy. Y nos vemos ya la próxima semana. Chao, que estén bien.